La luz delante de ti Que espera por ti Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti De generar el pan De generar el amor Que cesará la luz de Jesús Ya no es soledad El liar en mí Que cesará la luz Ya no es soledad La luz delante de ti Que espera por ti Que espera por ti Hay una luz Ayúdanos La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Te llenará el pan Te llenará el pan Te llenará de amor Que cesará la luz La luz de Jesús Ya no es soledad El liar en mí Que cesará la luz La luz de Jesús Te llenará el pan 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 El libertad en mí es el saludo, la luz de Jesús.